Música El amor se para con amor Y esta es la economía Música 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 cumita, salud 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 ¡Gracias! 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 El amor, se paga con amor Y la pregación, se paga con pregación Y la deuda del amor Es un puerto Allá Ahí en la pelvita Lo que está aquí es la cervecera Se logra, Víctor ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel? ¿Uno más? ¿Dónde está Isabel? ¡La gente es el ventrena! El amor, el ventre ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel? ¡Váñate a la gente, señores! La ilusión es el ventre Si el amor, el ventre ¿Dónde está Isabel? El amor, se paga con amor Otra vez, otra vez El amor, se paga con amor ¡Váñate a la gente, señores! ¡Váñate a la gente, señores! El amor, se paga con amor ¡Váñate a la gente, señores! Y el bonito譜 red ¡Váñate a la gente, señores! ¡Váñate a la gente, señores ya! ya, 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 ya. Bueno, 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 saludos, saludos. Y los amigos de la Municipalidad Municipal de Guendurili. Gracias. Muchas gracias, señorita. A ver, ¿dónde está hoy? la luz para estar cumpliendo este tipo de anitas que no se haga no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no ahí, ahí no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no La soltería, que viene la soltería. A ver chiquita, una gotecita. Una gotecita. Y una gotecita. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura. Ahí, eso. Producción es el hacer. Millones internacionales. Salud, salud, la gente de Pizacoma. Gracias, señor Alcante. Vamos a continuar alcante, Rafael. Rafael Coagira. Por Pizacoma. Salud. Víctor, Jesús para Adelante, para Jaime, para Juana. Los regidores. Muchas gracias, la gente de Pizacoma. En la pierna estamos en Pizacoma. Arriba, Pizacoma. 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 La gente de Condurini. Con la gente de la gente. Condurini. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Condurini. Feliz cumpleaños. Condurini. Toma, toma.